No importa dónde sucedió, no importa cuándo sucedió, ni siquiera importa cómo sucedió, lo que importa es qué sucedió. Hola, ¿cómo se llama usted? Cartoon Network presenta a Pétalo, Burbuja y Cactus en Las Supernenas, la película. Tres superheroínas mutantes salvan el mundo antes de irse a la cama. ¿Cómo os atreveis a retarme? Son una ricura.